¡Suscríbete al canal! Les digo, la encontré en TripSeal, que es una tienda segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Entonces, bueno, pues vamos a abrirla. Y encontré varias bolsitas, así que, bueno, pues estarán viendo varios videos. La verdad es que esta vez sí me fue muy bien, porque tenía mucho que no encontraba. Y aquí tengo un cuaderno, por si acaso tengo que utilizar para escribir. Y bueno, vamos a empezar con esa que ya salió. Y bueno, este dice Dry Marker, Mini Highlighter. Es un subrayador. ¡Ay, vean! ¡Y sí funciona! Este está padrísimo para traerlo en mi bolsa, porque está pequeñito. Vean, es un subrayador. O mi lapicero, inclusive, porque está súper chiquito. Creo que este lo voy a utilizar para mi lapicero. Tengo mis otros marcadores, o perdón, mis otros highlighters. Pero este me encanta, porque vean, está súper chiquito. Este va a estar perfecto para traer conmigo. Y bueno, viene este, que son unos post-its en azul. Vienen unos post-its en rosa. Es como un rosa fuchsia. Miren estos de manzana, vean qué padre. Y luego vienen unos azules. Vienen estos, ¡qué padre! Estos, les adelanto que en otro video, si no lo han visto, pensé que eran lápices así como que ya estaban usados. Y como verán, pareciera que sí. Pero, en realidad, vean, son lápices de puntilla. Están bien padres. Y bueno, viene un rosa con temas así como de... Hace como que de instrumentos musicales. El azul con... Como de... Deportes. Pelotas es así para deportes. Y este amarillo es como con tema como de química. Entonces, está padre. Vienen otros... Otros lápices de puntilla. Vienen esos dos. Viene este. Entonces, vienen tres lápices también de puntilla de la marca Vick. Viene un lápiz de Tickle & Dryver, que me encantan esos lápices. Viene otro de este de notitas, de post-its. Viene este que está padrísimo también para escribir notas. Viene un marcador de Expo. Viene este otro, que es como estos, pero es en naranja. Y este trae tema de... Ah, de arte. Sí, es como que tiene tema de arte, así de pintura y así. Vienen unos... Unas crayolas. Están completamente nuevas. Está súper bien esta bolsita, por lo que va. Viene un borrador. Viene un... Una barrita de pegamento. Y esta nueva también. Y bueno, vienen tres más de estos. Ah, no, dos más. Pensé que eran tres. Vienen tres de estos. Y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Pero por 1.99 creo que fue una muy buena bolsita. Les digo, vinieron estos tres. Y luego, pues... Este es como para escribir en los... Estos, este... Como pisarones en blanco que puedes borrar. Y luego, bueno, pues... El borrador, los post-its. Mi favorito definitivamente fue este en esta ocasión. Ah, este no lo utilizo porque no vienen plumas. No vienen nada. Lo único que era decalaría esto porque los lápices, obviamente, pues ya sabemos que se iban a escribir. Pero sí, creo que fue una muy buena bolsita. Y definitivamente, sin dudarlo, mi favorito en esta ocasión es este subrayador pequeñito. Está súper padre. Sí, esto lo voy a tener en mi... En mi lapicero. Déjenme saber si quieren que les haga un que hay en mi lapicero. Como... Ahora, ¿cómo se dice? Este... En este año. Porque creo que el último lo hice el año pasado. Y no les he hecho un que hay en mi lapicero actualizado. Así que, bueno, si quieren ver eso, déjenme saber en los comentarios. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. ¡Gracias! ¡Gracias!